Estamos en la PR10, aquí en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? Cerro Gordo. Y aquí los vecinos se las han ingeniado para abastecerse de agua de los pozos que bajan desde las montañas. Esta es una zona rica en manantiales y, bueno, a falta de agua potable, pues aquí se han venido a abastecer y han hecho hasta una tubería improvisada para sacar el agua hasta la carretera. Por aquí hay un vecino, el joven, ¿el nombre es suyo? A Neudo y Guzmán. ¿De qué sector? San José. De San José, ¿eso queda como a cuánto de aquí? Eso queda como a cinco minutos de aquí. ¿Y ustedes tradicionalmente han venido aquí cuando hay escasez de agua? No había pasado una situación como esta, pero la mayoría de las veces sí. Este chorro siempre ha salido aquí, es un poquito más suave, pero siempre ha habido agua aquí. O sea, que llevan aquí, también vemos que vienen a abastecerse camiones. Vienen camiones, el municipio está utilizando el agua para limpiar las calles y cosas así. Vamos a hablar por aquí con otra joven que lleva por ahí varios candungos de agua, ¿eso es para cuánta gente? Para cuatro personas que hay en un lugar, soy de residencia Jardiner Tutuado. ¿Qué nombre es suyo? Grendalís Padilla. ¿Y esto es un poquito de alivio dentro de la situación? Sí, porque pues estamos en la escasez de agua, no tenemos otra manera de conseguirla. ¿Y cómo están de alimento? Esperando que lleguen pues las cosas. ¿Perdón? No, nosotros vimos residencial solamente que carecemos de gas, estufa de gas y el galoncito de gas. ¿Y entonces cómo cocinan? Pues nos inventamos entre los vecinos, cocinamos uno en familiares o vamos a donde otro vecino que tenga y nos dividimos los alimentos. Qué bien, bueno pues le deseamos muchísima suerte. Aquí esperemos que el agua siga bajando de los manantiales, por lo menos si llueve en esta región pues va a proveerle agua ahí natural a los vecinos de la región.